Hay informaciones donde faltan las palabras que abundan los recuerdos. Y más aún cuando se trata de la despedida de un compañero de labores, quien se enrumba a otras áreas de responsabilidad. Se trata de Cristian Mendoza, aquí una reseña en homenaje a su paso por el Canal 1, a quien es, yo creo, uno de mis últimos compañeros del Extinto CTV, por más de 15, 20 años casi mi compañero Cristian. Decirle adiós a un compañero es un libreto difícil de escribir, pero a quien se lo dirijo, se lo merece. Lo importante de todo es dejarle claro cuánto lo recordaremos. Cristian Javier Mendoza Fajardo laboró 21 años en la que fue la cadena CRE Televisión, luego CTV y ahora Canal 1. En cada reto te destacaste y ganaste tu espacio a fuerza de tu tozudez por vencer justamente las adversidades y así obtener experiencia. Primero fuiste coordinador de archivo, luego reportero y finalmente locutor del noticiero. Cristian, hay que despedirlo como se merece, como un colaborador muy serio, como una persona responsable. Una noticia muy dura para mí, buena suerte y lo más importante, creo que has cosechado muy buenos amigos y gente que te va a recordar siempre. Te quiero mucho. Buenaventuranza en tu destino y que muchas cosas positivas lleguen a tu vida. Me gusta la gente que cuando saluda, aprieta la mano con fuerza y sin duda. Nunca perdiste tu don de gentes en el trato con tus compañeros, tu carisma con el público, tu sagacidad en cada reportaje, tu responsabilidad en cada tarea asignada, pero el mayor desafío te lo impuso el corazón. Contrajiste esnuxias con Linda Marcial con quien procreaste tres lindos niños. Ellos viven desde hace dos años en Nueva York y te reclaman. Claro está, para estas cosas el corazón no espera que le sellen una visa. Que logre conquistar todo lo que tiene por delante en esta vida y bueno, profundamente triste. Y aquí estaremos siempre para cuando regrese. Desde ahora tu puesto será distinto, no así tu conducta que siempre admiramos por intachable. Pero así es el tiempo y nuestro destino. Nos invitan siempre a superarnos, a no abandonar nuestros sueños, que siempre nos alientan enfrentando lo que sea. Que cada paso nuevo te inspire y en cada uno de ellos recuerdes que esta amistad que sembramos jamás te impondrá exigencias absurdas y peor, cosechar dudas. Siempre serás eso, un gran y buen amigo. Cristian, te quiero mucho y sé que donde vas a estar, que vas a estar también con tu familia, vas a estar perfectamente bien. Un beso. Yo te bendiga siempre Cristian. Un feliz hasta pronto. Nuestra vida es así, ganar, perder, es siempre lo mismo. Y al final los amigos nos olvidan... Hola Rafa, no vas a estar llorando. ¿Ah? No vas a estar llorando. Su público lo recordará como el Cayo Sama de la medianoche también. Sí, muchas gracias. Pana, les deseo suerte. Aquí está para despedirnos todos. No te va a faltar, porque es muy trabajador y muy responsable. Un gran periodista, un gran compañero y por supuesto continuará cosechando éxitos. Y nosotros nos quedamos viendo el fútbol, quedamos viendo lo mejor de la Champions. Viene el Milan, nada más y nada menos contra el Barcelona. Más noticias a las 19 horas. Chao. Cristian, 21 años hacia otras responsabilidades. Toda una vida. Steven, amigos televidentes, María Fernanda, saludos desde acá. Lo importante es irte por la puerta grande y con la satisfacción del deber cumplido, de haber ayudado a mucha gente, haber hecho un trabajo social denodado, trabajo comunitario, en donde tú has visto resultados. Eso llena, pienso que no solo a mí, sino a todos los periodistas los que ejercemos la profesión. Bueno, son decisiones y desafíos que hay que asumir y emprender nuevos retos que nos separan la vida. Así es, así es. Debe ser muy duro, Cristian, dejar un lugar donde has trabajado durante 21 años, esa rutina de las noticias, esa rutina de tu puesto de trabajo. Pero bueno, así es la vida. Así toca. Todo el mundo tiene un nuevo trabajo. ¿Sabe qué pasa, compañeros? Cuando uno ha hecho un trabajo con amor, cuando se ha entregado plenamente y cuando se va, como dice Cristian, por la puerta grande, uno como compañero y que le ha visto, pues, de lejos, aunque sea atrás de la pantalla, porque yo no lo conozco estos 21 años, pero uno se alegra, uno se alegra profundamente cuando la gente sigue para adelante. Qué pena que nos dejes, realmente es una pena por los televidentes y por nosotros que somos tus compañeros, pero nos alegramos muchísimo. Que Dios te bendiga y todos los caminos que vayas a recorrer estén llenos de triunfos y bendiciones. Muchas gracias, María Fernanda. Me imagino que los televidentes también. Y aprovecho la ocasión para agradecerles a nuestros compañeros de la capital de la República, quienes trabajan tras las cámaras. He trabajado varias ocasiones allá en la capital durante una semana. No me queda otra cosa que agradecerles, al igual que a todos mis compañeros que hacemos Canal 1 o que hacen, porque ya hasta las 24 horas de este día o a las 0 horas de este día, pues, ya terminará mi jornada y terminará mi vinculación laboral con este canal. Bueno, pero siempre serás parte de esta familia. Eso tenlo por seguro. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno. Así lo dicen las normas de las empresas, ¿no? Así es. Tengo que entregar mis cosas, mi credencial y el micrófono. Pero no es que cuelgue el micrófono, ¿no? No, 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 no. Ah, ya. Tarde, tocando, retomaré la pregunta. Ah, eso sí. Usted es periodista hasta la muerte. Así es. Con las botas puestas. Muchísimas gracias, amigos televidentes. Pásen. Suerte, Cris. Este programa tiene que... Gracias.